Oye, pero bueno, baja del coche, tía, ¿dónde vas? ¡Hola! ¡Ay, no puede ser! ¡No, el bombón! ¡Oye, mira, se lo voy a saltar! ¿En serio? Que no te puedo llevar, cariño. ¡Ay, cosita! Te como. ¡Ay, por favor! Mira qué niña más buena. ¡Cosita! ¿Dónde vas? ¡Vente, ven! Ahí, ¿te pongo el cinturón? ¿Sí? Cuidado, cuidado, cuidado. Que te vas a tirar. Que te vas a tirar el plato, no cariño. Vamos a ver. Mira, mira, que me va a caer. ¡Oye! ¡Nada! ¿Qué se quiere venir? Mira, mira, ese es que no cabe. Oye, ratilla, vamos a ver. ¡Mírala! Oye, ¿tú qué estás ahí? ¿Tú también quieres subir? Venga, vamos, anda, vamos a pasear. Vamos a dar un paseo. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, qué miedo! Mira, mira cómo se pone. Vamos. ¡Ay, qué no pide, qué dolor! ¡Ay, qué buena! ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Ay, qué buena eres! ¡Dios mío! ¡Ay, pobrecita! ¡Ea! ¡Papá! ¡Uey! ¡No vas a dar coche a mi niña! ¡Que no hay pata con ella!